Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos otro día más al canal de Che Listo. Mi nombre es Adrián y este vídeo va a ser un tanto especial. Nosotros como músicos no solamente nos dedicamos a tocar, tocar y más tocar. Además debemos prestar atención a todo nuestro cuerpo. Los calentamientos y estiramientos nos permitirán reducir las posibilidades de lesionarnos y aumentarán las posibilidades de mejorar nuestro rendimiento. Así que nada, os traigo esta súper rutina de calentamiento y estiramientos que yo, como violoncherista, os aconsejo que realicéis. ¡Pero que todavía no te has cambiado! Bueno, yo también necesito ponerme ropa más adecuada, así que nada, te doy 3 segundos mientras buscas ropa más cómoda, que yo utilizaré esos 3 segundos para cambiar de vestuario y cambiar de escenario. Así que nada, nos vemos en un rato. ¡Chao! ¿Estamos ya todos preparados? Bueno, estos ejercicios, estos calentamientos y estiramientos nos sirven para trabajar en la zona del cuello. La espalda, el miembro superior y el miembro inferior, que bueno, estaba apuntando a la cámara, pero bueno, el miembro inferior. Entonces, yo debo aclarar que los voy a enfocar más al ámbito del violoncherista. Cuando soy violoncherista, pues lo vamos a intentar enfocar todos al mismo gremio. No obstante, les voy a decir que es más que probable, en más, sucede, que estos ejercicios también son beneficiosos para otro instrumentista, para otro músico especializado en otro instrumento. Pero como he dicho, en vez de ver con detenimiento todo el cuerpo, todas las partes del cuerpo, nos vamos a centrar en las primordiales, vistas desde el punto de vista del chelista. Así que nada, comenzamos. Para que tengan mayor coherencia los ejercicios que voy a mostrar, vamos a hacer que sigan un cierto patrón, un orden. Es decir, teniendo en cuenta el plano transversal de nuestro cuerpo, vamos a comenzar con ejercicios que trabajen la zona superior o craneal de nuestro cuerpo. Y de forma progresiva, nos iremos acercando a la zona inferior o caudal. También es cierto que habrá momentos en los que trabajemos desde la zona proximal a la distal. Vamos a comenzar con unos ejercicios que trabajan la zona del cuello. En primer lugar, uno muy sencillo, que va a ser, estando en una posición erguida, girar el cuello e ir mirando de izquierda a derecha. Muy suavemente. Este ejercicio se va a realizar durante 30 segundos. También es cierto que una variación podría ser realizar cierta pausa entre el movimiento de izquierda a derecha, parando cuando estamos mirando al frente. Ahora vamos a realizar un ejercicio que consistirá, de forma similar al anterior, en mirar de arriba a abajo. Arriba, abajo. También podemos ayudarnos de nuestra mano para que este movimiento, dentro de este trabajo de flexoextensión del cuello, para facilitar la flexión del cuello. Ahora vamos a realizar ejercicios de lateralización del cuello. Para ello, con una mano, vamos tirando, aplicando cierta presión, y de esta forma vamos a estirar el cuello. Y de esta forma vamos a realizar un ejercicio que se va a realizar en un ejercicio que se va a realizar en un ejercicio que se va a realizar en un ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Si no llegas, no te esfuerces. No es primordial el llegar al suelo, simplemente descargar la zona. Y a continuación, realizaremos movimientos de rotación en ambos. De esta forma podremos liberar las tensiones acumuladas en esta zona. Y ya estaremos más que preparados para nuestra sesión de instrumentos. Y hasta aquí llega el video. Y hasta aquí llega el video de hoy. No os preocupéis, no os preocupéis porque es un proceso. Eso sí, tened en cuenta que vuestro cuerpo os lo agradecerá. Y antes de dar por finalizado este video, os animo que si os ha gustado este video, podáis apoyar a este canal por medio de unas acciones muy simples. Como pueden ser, suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que YouTube os avise de cómo se suben nuevos videos en este canal. Le deis al botón de me gusta y lo compartáis con más gente y músicos para que también haya más personas que puedan acceder a esta rutina. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao.